Música Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer de mama afecta a las mujeres de cualquier edad después de la pubertad en todos los países del mundo. Sin embargo, las tasas aumentan en su vida adulta. Música Consiste en la revisión visual y la palpación de las mamas por parte de un profesional de la salud no causa dolor. Se recomienda que las mujeres mayores de 20 años se lo realicen por lo menos cada 3 años y a partir de los 40 años se aumenta la frecuencia haciéndolo una vez al año. También aplica para mujeres menores de 40 años que hayan detectado alguna señal de alarma durante el autoexamen de mama. Música Es una radiografía de las mamas desde distintos ángulos. Con este examen se obtienen imágenes del tejido interno de la glándula mamaria y tampoco causa dolor. Según el Ministerio de Salud, debe realizarse cada dos años a toda mujer entre los 50 y 69 años de edad. Esto permite la identificación de tumores en etapas iniciales. Para este tipo de cáncer existen diferentes tratamientos como cirugía, radioterapia y quimioterapia. Música Música Música